Como dijo la licenciada Marjorie Díaz, tenemos una fuga de profesionales y a nivel de bioanálisis en el estado Vargas aproximadamente va de un 30 a 35% de fuga de profesionales, ya que actualmente el salario que nosotros percibimos no nos permite darle, llevarle alimento a nuestros hijos, ni siquiera poderle dar la educación que ellos merecen. En este sentido hacemos un llamado a las autoridades para que nuestro salario sea un salario digno. ¿Qué pedimos nosotros? Un salario que por la salud, el gobernador tiene una deuda con todos los trabajadores del sector salud porque se les debe en el enero la normativa laboral que se impugnó el año pasado y hasta ahora no les ha sido cancelado. Entonces le pedimos a un gobernador del estado Vargas que cumple tanto con los activos como con los jubilados.